Aplausos 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 Y yo ando, no quiero ya Que nadie llore No quiero ya, estoy en cuanto me muera Yo no quiero ya Pero no quiero ver a nadie llorando Yo no quiero ya En el barrio verde el mundo está aguarachando No quiero ya No quiero que nadie sufra por mí No quiero ya Que en la vida yo goce, yo no sufrí No quiero ya Yo no quiero a nadie llorando a la quince No quiero ya Total que el año entero es un bochinche No quiero ya No quiero que nadie llore No quiero ya Que los muchachos en la esquina Volven un rumbo con los tambores Un, dos, dos No quiero ya No quiero ya Tan bueno que era Ay, deja eso Hipócrita bendito ¡Ahí!